¡Suscríbete al canal! Oh, ojalá que llueva café Oh, ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro, trigo y babuel Bajar por la colina de arroz craneado Y continuar arando con su querer Oh, ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha, pitiza negra Siembra una llanura, da batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en este mundo no se suca tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que mi lelele oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá Ojalá y ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro, trigo y babuel Bajar por la colina de arroz craneado Y continuar arando con su querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha, pitiza negra Siembra una llanura, da batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que mi lelele oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá Y ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en este mundo No se sufra tanto Ojalá que llueva café Eh, eh, eh